Luego de dos años, Zona Ganja regresa al estadio cubierto Malvinas Argentinas. El 4 de marzo no te pierdas el gran encuentro rego del año, la ZG, junto a Alborossi y Cameliva. Entradas a la venta por Sistema Ticketek y puntos de venta. El 4 de marzo, un show imperdible. Zona Ganja, Alborossi, Cameliva, en el estadio cubierto Malvinas Argentinas.